¡Aviva! Policías que hacen las cosas bien, hay muchos policías que todo el tiempo están arriesgando sus vidas, y para nosotros es importante. Entonces yo quiero, de alguna manera, felicitarlos, y también tomar el caso como para mandar un mensaje y señalar que tenemos que sacar a la policía a la calle, encarar un proceso de cambio institucional muy grande, porque ustedes saben, ya lo hemos dicho, lo hemos dicho en numerosos documentos, en los proyectos de ley que remitimos a la legislatura, hay una policía, el proceso que se ha hecho en la provincia de Santa Fe, es una policía muy refugiada en la administración. Nosotros tenemos que reconocer también una realidad que no es objeto de crítica hacia nadie. Gran parte de los chicos y chicas que hoy quieren entrar a la policía no lo hacen por vocación, lo hacen por necesidad de conseguir un trabajo formal, digamos, con cierta estabilidad. Nosotros tenemos que tener la sagacidad en un proceso largo, que demorará mucho tiempo, de construir esa vocación. Estos chicos y estas chicas han construido una vocación de policía, es decir, les gusta lo que hacen. Se sienten muy a gusto. Damián se compró la cámara con la que filmó, que es de él. Yo ahora se la quiero regalar, pero es una cámara de él, o sea, él lo toma como un reaseguro de su trabajo, pero también es un gesto de transparencia. Él quiere filmar su trabajo como policía. Nosotros ahora estamos adquiriendo tecnología que nos van a permitir que cada uno de los policías de calle, 14.000 teléfonos inteligentes, van a acompañar y van a permitir este tipo de eventos. ¿Quién dijo que acá el narcotráfico no tiene protección de la policía? Nosotros somos la gestión que más hemos destacado, la protección estatal al narcotráfico. No puede haber narcotráfico sin protección policial. En eso estamos trabajando. Y está bien que la gente no confíe en la policía, en esa policía. Pero en estos chicos, sí. Por eso también quiero destacar esto. La policía es todo esto. Es todo este conjunto de problemas y todo este conjunto de virtudes. Por eso dijo, no dejo... Digo, permítanme, déjenme tomar la licencia de destacar las cosas cuando están bien. Porque también hay muchas cosas que a veces no puedo hacer esto con investigaciones. Ustedes saben, se esclarecen muchos hechos, la gente investiga mucho, se la juega mucho en tareas de investigación. No puedo presentarles a los investigadores porque tienen una tarea más sigilosa. Pero también podríamos mostrar muchos compañeros y compañeras que hacen tareas de infiltración, tareas de trabajo muy riesgoso. También me encantaría destacarlos. Y no lo puedo hacer públicamente.